¡Suscríbete al canal! Nosotros les preparamos algo de información que seguro les va a servir, así como algunos impuestos que ya no deberán pagar. Les vamos a informar todos los detalles. Ojalá puedan comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Estamos como TVC Noticias Ambientales y me pueden encontrar como Yoli Ramírez. Afecta a la República Mexicana. El Frente Frío número 19 registrará temperaturas menores a los 5 grados. Riesgo de derrame. El tiempo puede ocasionar un accidente fatal en la nave petrolera Kuluk en el Ártico. Analizarán al monstruo comercial. Diputados y senadores piden que se compruebe el cambio de uso de suelo para Dragon Mart. A partir de enero los vehículos de 2005 y posteriores podrán obtener el holograma cero que permite circular a diario en la Ciudad de México. Sé una estrella fugaz. Una empresa en Estados Unidos puede enviar tus cenizas al espacio. Inicimos alegrándonos el día con las imágenes de estas flores hermosas por naturaleza y que no hay palabras para describir lo linda que es verlas florecer. Las hay de todos tipos, colores y texturas. Una muestra más de todo lo que podemos encontrar a nuestro alrededor y que pocas veces no tenemos a observar. ¿Y ustedes son de los que les hablan a las plantas para que florezcan o crezcan mejor? Les voy a platicar. Existe un espectacular proyecto que se encuentra en desarrollo, el cual consiste en el diseño de plantas que se expresen e interactúen con sus usuarios. Este peculiar proyecto realizado por Disney Research es conocido como Botánicos Interactus. Es algo simple que en ningún momento perjudica ni daña a las plantas. Solo requiere de un sencillo cable ubicado dentro de la tierra de la maceta. Gracias a este diminuto cable, los investigadores pueden medir la interacción del usuario cuando él toca la planta, los pétalos de la flor o su tallo para estimular el contacto humano. Los científicos construyen las propiedades eléctricas de las plantas y realizan una réplica de ellas usando componentes electrónicos estandarizados. De esta forma, crean versiones digitales de las plantas. El proyecto Botánicos Interactus puede diseñar todo un ambiente natural que sea capaz de responder e interactuar con los usuarios, creando música y colores que armonicen con el entorno. En algunas noticias en Brasil, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslaves en el norte de Río de Janeiro, dejando como saldo un muerto y cientos de residentes sin hogar. Las calles quedaron convertidas en ríos. Vean nada más. La fuerza de la corriente arrancó árboles y derrumbó algunas viviendas. Las víctimas de la tormenta han buscado refugio, mientras el gobierno ha solicitado el apoyo de un equipo especial para la remoción de los escombros. Y saquen abrigos, guantes, todo porque el frente frío en 2019 se pronostica en bajas temperaturas en 23 estados de la República. El fenómeno meteorológico provocará un descenso en el termómetro que registrará temperaturas menores a los 5 grados en los estados de Aguascalientes, California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y el Estado de México, así como en Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Distrito Federal y en zonas montañosas de Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Por lo menos en los próximos 10 días así está pronosticado. Parece ser que vamos a alcanzar a llegar a los 8 grados para el fin de semana, pero vamos a estar rondando los 4, los 6 grados estos días. La temperatura parece ser que no va a cambiar, vamos a tener el mismo patrón estos próximos días. En Nogales, Sonora, se registró una fuerte tormenta de nieve que pintó de blanco el paisaje de esta localidad. Según las autoridades, se registraron más de 3 pulgadas de nieve en esta zona, porque mucha gente aprovechó la nevada para ir a pasar un rato agradable con la familia. Ah, pues venir a disfrutar y convivir y pues algo maravilloso. Por otra parte, en la región del Golfo de México, se vive el evento conocido como El Norte, por lo que se recomienda las embarcaciones marítimas del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como al transporte terrestre de la ventosa a Oaxaca, extremar precauciones. Aquí en la Ciudad de México, se espera una máxima de 22 y una mínima de 7 grados, con probabilidades de lluvias en las zonas altas. TBCN, Lucio García Estrada. Y un gran número de turistas siguen llegando a la provincia china de Heiloyan para disfrutar de los últimos días de las vacaciones en el invierno. El mundo de hielo y nieve de Harbin, considerado el parque temático más grande del mundo en su tipo, se ha convertido en una de las atracciones chinas más visitadas durante la noche cuando todo se ilumina. Nunca hemos visto estas cosas. Es realmente hermoso. Nuestros compañeros vienen aquí a ver cómo es el invierno en el norte de China. Con sus 750.000 metros cuadrados y 6.000 obras de arte heladas, cientos de turistas se dan cita en el lugar para poder apreciar enormes esculturas como el Crystal Palace, que mide 48 metros de alto. No he visto tantas estructuras talladas en hielo. Es la primera vez que lo disfruto. Pero además de poder ser testigos de la creatividad de los artistas, los visitantes pueden participar en una decena de actividades recreativas, los paseos en moto y bicicleta, especiales para la nieve. Es muy rápido, muy emocionante. Es más emocionante que una montaña rusa. Las emociones que experimentan los turistas los dejan con ganas de repetir la experiencia, por lo que muchos prometen regresar en diciembre. Para TBCN, Lisset Ávila García. En tanto, en Corea del Sur, 40 estudiantes tuvieron que desafiar las nevadas y las bajas temperaturas a participar en un entrenamiento con el que se pretende guiarlos por el camino. ¡Gumate! ¡Irra! En un campo cubierto de nieve, los participantes, algunos sin camisa y solo utilizando guantes y gorro, mostraron su resistencia y perseverancia al cargar neumáticos y troncos de madera a pesar del intenso frío. Esto infunde confianza en los estudiantes que carecen de ella. Además, les entrenamos para corregir su mentalidad. Estos días, muchos estudiantes han crecido sin tener mayores complicaciones, por lo que algunos no son suficientemente maduros. Así que, ante el entrenamiento, nos concentramos en la educación del carácter. Para muchos padres de familia, estos entrenamientos, que duran entre 5 y 14 días, sirven para inculcar disciplina y fuerza mental a sus hijos. Al principio yo estaba muy enojado con mis padres que me enviaron aquí a entrenar en este tiempo frío, pero ahora sé por qué lo hicieron y me encanta. Para algunos estudiantes, las 9 horas que dura un día de entrenamiento les han servido para reflexionar sobre su comportamiento. Yo no me estaba comportando cuando mis padres no me miraban. A partir de ahora te prometo que me comportaré a pesar de que no me estés viendo. Voy a concentrarme en mis estudios, en lo que tengo que hacer, sin distraerme y seré obediente con mis padres. La capacitación incluye actividades como rappel, ejercicios físicos básicos y trabajo en equipo, el cual realizan bajo la mirada intimidante de los instructores militares. El campamento llamado Chungriong ha recibido cerca de 100 mil estudiantes desde 1997 y cerca de 200 se han inscrito para unirse al campo de entrenamiento este invierno. Para TDCN, Lisset Ávila García. La Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, no deja de sorprendernos con sus maravillosas fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio. Ahora dio una imagen tomada por el satélite meteorológico ACWA en el que se observa el desierto de Taklimakán, al oeste de China, cubierto por un manto de nieve. Estas son las imágenes. La mancha blanca, resultado de una tormenta registrada el pasado 26 de diciembre, ha llegado con la boca abierta a los especialistas, pues este desierto es considerado no solo el más grande, sino también el más caliente en todo el mundo. De finales de noviembre de 2013, un cometa llamado C-2012-S1, descubierto el año pasado, pasará muy cerquita del Sol. Alcanzará un brillo de magnitud equivalente al de la Luna llena, por lo que podrá ser visible durante el día. Este es un acontecimiento poco habitual. En los últimos 332 años solo ha ocurrido unas nueve veces. Los expertos predicen que el cometa pasará a solo 1.866 millones de kilómetros del astro Rey cuando se encuentre en superhielo o un momento de acercamiento máximo a la Tierra. Y ya que andamos en el espacio, vamos a hablar de la última voluntad más recurrente de una persona al morir, y es que sus cenizas sean lanzadas al mar, pero ahora puedes convertirte en una estrella fugaz. Convertirse en una estrella suena como un cuento de hadas, pero gracias a una empresa estadounidense, este sueño puede convertirse en realidad. Por la módica cantidad de 8 millones de euros, Celestis envía las cenizas del difunto al espacio y puestas en una órbita cercana a la Tierra. Las urnas con las cenizas son llevadas por un cohete encargado de transportar un satélite al espacio. Ya ahí, las urnas son abiertas una a una para que las cenizas vuelen libremente en el infinito. Así como existen personas que piden, como deseo, que sus cenizas sean arrojadas al mar, de esta misma forma son soltadas en el espacio y después de un periodo determinado, vuelven a la atmósfera y se les ve cruzando el cielo como una estrella fugaz. Esto no es algo nuevo, pues desde 1997, esta empresa ha enviado las cenizas de más de 900 personas al espacio. Entre ellas, el creador de la exitosa serie de televisión Viaje a las Estrellas, Jim Roddenberry, así como el astrónomo estadounidense Eugene Shoemaker, entre otros. TBCN, Lucio García Estrada. TBCN, Lucio García Estrada. La siguiente nota les puede parecer de risa, y es que aunque no lo crean, existen personas que juran ser los dueños de la Tierra, el Sol y la Luna. Vamos a ver de qué se trata. Luego de investigar sobre un convenio internacional por el cual ningún país puede hacerse dueño de los planetas, la española Ángeles Durán se dio cuenta de que el acuerdo no contempla a las personas, por lo que decidió acudir a un notario para que le ayudara a apropiarse del Sol y lo logró. La mujer habitante de Salvatierra ahora pretende cobrar a quien utilice la energía del astro rey. El dinero recaudado lo destinará para que los presupuestos generales del Estado de España garantice del pago de las pensiones mínimas, así como para la investigación de salud, erradicación de la pobreza y, por supuesto, para sus gastos. Pero Ángeles Durán no es la primera que se convierte en noticia por su singular hazaña. En 1954, el abogado, pintor y poeta chileno Genaro Gallardo se presentó ante un notario de la localidad de Talca para solicitar la constancia de que se declaraba poseedor del ejército natural terrestre, describiendo sus medidas y límites. A su muerte en 1998, este hombre heredó su luna al pueblo chileno, expresándose de la siguiente manera, Dejo a mi pueblo la luna llena de amor por sus penas. En tanto, un japonés asegura ser el heredero de la tierra, al señalar que Dios se le habría aparecido en un sueño para entregársela. El hombre del que no se sabe su nombre ahora pretende subastarla al mejor pastor para poder resolver así sus problemas económicos. La subasta, que es totalmente verídica, comenzó con 89 centavos de dólar y actualmente el valor del planeta alcanza los 123 millones de dólares. Para TBCN, Lisette Ávila García. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Caray, vamos a aterrizar en las noticias. La presidenta argentina, Cristina Fernández, llamó a sostener conversaciones con Gran Bretaña sobre las disputadas Islas Malvinas en una carta abierta al primer ministro David Cameron, publicada este jueves en los diarios británicos. En la misiva, Fernández acusó a Gran Bretaña de violar las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos países a negociar una solución. En respuesta, el primer ministro rechazó el llamado de la presidenta argentina al señalar que los aproximadamente 3.000 habitantes de las Islas Malvinas han elegido ser británicos. Mi reacción es simplemente decir que el futuro de las Islas Malvinas debe de ser determinado por los mismos isleños, por la gente que vive allí. Siempre se les ha pedido su opinión y han dicho que quieren mantener su estado actual en el Reino Unido. Esta carta abierta coincide con el 180 aniversario del día en que Argentina asegura haber sido despedida por la fuerza de las Islas del Atlántico Sur. Y vámonos a hacer una pequeña pausa y sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter y avísenle a todos el nuevo horario de TVC Ambientales a las 4 de la tarde. La tarjeta Cinecard ¡Felicidades! Es muchos regalos en uno ¡Felicidades! Entradas para tus películas favoritas ¡Felicidades! Palomita o lo que más se te antoje Por eso cuando des un regalo regala Cinecard el certificado de regalo de Cinepolis Adquiérela en Cinepolis Cinepolis VIP y distribuidores autorizados Consulta puntos de venta en Cinepolis.com El futuro no podemos saberlo pero sí podemos conocer qué dicen los astros acerca de cómo debemos enfrentar nuestro presente para construir un mejor futuro Y los que tengan muchos planetas en la casa La casa dos es las finanzas Allí está el dinero En este caso para esta semana tenemos a Marte el movimiento finanzas los áreas y demás Porque tú eres parte del universo Con plot enemigos ocultos o conspiraciones o configuraciones que no sabemos en las relaciones de trabajo Acércate a él las 12 con Víctor Segar lunes a viernes 11 horas y su atención a las 20 horas todas las emociones TBC se siente Tú quieres cocinar sano y nosotros tenemos a la persona indicada para compartir contigo secretos culinarios rápidos y deliciosos Bueno vamos a agregar ahora sí el pimiento y vamos a dejar que de un poquito quesito y ahora sí vamos a poner otra capa de tamal Vamos a dejar que suelte un poquito el jitomate su sabor Cocina con Pero aparte el pasito tiene que ser con el punto Tore en Sazonarte lunes a viernes 10 horas y su repetición a las 16.30 horas todas las emociones TBC se siente Toda la información del mundo del espectáculo dicho de frente sin pelos en la lengua Aquí vino y dijo que la tratamos mal un día ¿En serio? Ah eso lo sabía Porque aquí se trata de hablar a lo macho Hay paparazzi que no son de la mano No, sincero Roberto No, no pasó Lunes a viernes 22 horas Todas las emociones TBC se siente Todo lo que necesitas saber está en cableguía.tv donde no solo estarás al tanto de tu programación favorita además encontrarás interesantes entrevistas reportajes secciones novedosas actualidad tecnología ecotips grandes estrenos y más www.cablerguía.tv Visítala ya Queremos consentirte con más emociones Mándate comentarios a tdc arroba pctv punto mx Muchas gracias por seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales y seguimos sumando amigos en la red ambiental más grande de México Gracias por seguir en contacto a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter que ustedes ya conocen para que pasemos en vivo los videos, imágenes y comentarios que nos posteen Fer de la Selva que nunca nos abandona nos posteó una imagen de un foco en cuyo interior comienza a crecer una pequeña planta y nos dice este año debe brillar sin lastimar al planeta de acuerdo contigo Muchas gracias por compartir Otra gran seguidora de este espacio es Inoxidable ONG quien siempre está al pendiente de todo lo que publicamos Ella nos posteó la imagen de una esfera como símbolo de reciclaje para desearnos un feliz inicio de este año Muchas gracias también La Fundación por los que no tienen voz nos invita a su tradicional evento de adopción que se llevará a cabo el próximo domingo 6 6 de enero día de Reyes a la 1 de la tarde en el Parque Lincoln para que sumen a un integrante a su familia y brinden un hogar a aquellos animales que han sido abandonados para los que no sepan aquí en este noticiario tenemos un evento una campaña continua para hacer eventos de adopción de perros y gatos callejeros los entregan diversas organizaciones no gubernamentales estos animales ya están esterilizados y vacunados solamente falta que ustedes vayan por ejemplo como Kiara esta perrita muy moderna que tiene esta página de Face nos escribió para decirnos que nos ve junto con sus amos que tal esta chulada saludos perro para ti mientras que Azucena Campos y Burbuja Castillos quien se acaba de hacer fan de nuestro note ambiental nos escribieron para decirnos que les gustó el programa a nosotros nos encanta que ustedes estén en contacto con nosotros esperamos que sigan siendo fans de este espacio y lo compartan con todos sus amigos y conocidos esas son las direcciones donde nos pueden seguir en ambas estoy con Yoli Ramírez en otras cosas el Congreso de la Unión analizará todo lo relacionado con el centro comercial Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo diputados y senadores solicitan más información sobre el megamonstruo comercial chino Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo no solo inversionistas y el ayuntamiento de Benito Juárez deberán comprobar que está autorizado el cambio de uso de suelo para construir el complejo en más de 500 hectáreas también las secretarías de gobernación y del medio ambiente deberán aportar datos para asegurar que la inversión china no pone en peligro la economía nacional no puede haber ningún proyecto con tanta impunidad y lo quiero decir claro no nada más los de las cámaras y desarrolladores de varias industrias están en desacuerdo sino también los empresarios mexicanos el Dragon Mart cuyo tamaño será similar a cuatro veces la Alameda Central de la Ciudad de México generará severas resistencias este pudiera ser más importante que Dubái al menos en términos de territorio de superficie estamos hablando no de 17.5 hectáreas que hay en Dubái sino de más de 500 hectáreas entonces el impacto económico puede ser brutal diputados de diversos partidos políticos dicen que podría afectar no solo el medio ambiente sino también el comercio nacional al vender productos chinos baratos y de mala calidad y viene impreso así como los diamantes de sangre si vieron la película viene impreso por cerca de 18 de 18 suicidios de la empresa Oxcon porque obligan a los trabajadores allá a estar parados prácticamente 10 horas a ni siquiera comunicarse entre uno y otro Con información de David Marquez Huerta TBCN Noticias Inició el 2013 y hay una noticia que muchos estábamos esperando es un nuevo semestre para realizar la verificación vehicular y este año se realizaron algunas modificaciones al programa aquí en TBC Noticias Ambientales les decimos cuáles son después de ser publicado en la Gaceta Oficial a partir del 1 de enero de 2013 entran en vigor las nuevas modificaciones del programa de verificación vehicular de esta forma los vehículos de 2005 y posteriores podrán obtener el holograma cero que permite circular diario en la Ciudad de México otra de las verificaciones que se han establecido a partir del 1 de enero de 2013 es que todos los taxis microbuses autobuses y combis de transporte público podrán obtener el holograma cero si los vehículos modelo 2009 y posteriores también el costo de la verificación aumentó de 369 pesos a 388 en el Distrito Federal la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina informó que se tiene la posibilidad de poder verificar su auto aún sin portar el certificado anterior siempre y cuando se encuentre registrado en la base de datos del sistema recuerde que no podrá verificar si el vehículo presenta deudos de tenencia o de infracciones de tránsito lo cual se puede verificar en la página de finanzas de e.gov.mx en este mes de enero y febrero verifican los automotores que cuenten con el holograma en color amarillo y terminación de placas en 5 o 6 en febrero y marzo es el color rosa y terminación de placas 7 y 8 para marzo y abril verifican los autos con calcomanía roja y terminación de matrículas en 3 y 4 para abril y mayo son los autos con terminación 1 y 2 así como calcomanía verde mientras que en mayo y junio lo hacen los vehículos con calcomanía azul y placas 9 y 0 el programa de verificación vehicular es una actividad de control de emisión de contaminantes a la atmósfera y en 16 estados de la república se realiza la actividad que beneficia al medio ambiente los estados donde existe el programa de verificación vehicular son aguas calientes chihuahua distrito federal guanajuato hidalgo jalisco estado de méxico michoacán morelos oaxaca nuevo león puebla querétaro tlaxcala veracruz y yucatán tvcn lucio garcía estrada si quieren repetir esta información la pueden buscar en nuestra página de facebook y bueno también existe la posibilidad de derrame de crudo en el barco de perforación submarina que encayó debido a una fuerte tormenta esto en alaska todo el personal que trabajaba en la nave fue rescatado por medio de un helicóptero minutos antes de que la enorme embarcación terminara varada frente a la isla de kodiak la nave petrolera kuluk propiedad de la empresa shell realizó trabajos de perforación en el ártico pero una impresionante tormenta la arrastró hasta provocar que encayara equipos de rescate aseguran que no hay señales de fuga de combustible pero existe la posibilidad de que suceda debido a que el mal tiempo persiste y una nueva tormenta provocaría algo más grave el kuluk transporta unos 541 mil 297 litros de diésel y unos 45 mil 423 litros de aceite lubricante hidráulico las autoridades aseguran que más de 500 personas trabajan en las acciones de respuesta mientras que un avión C-130 y un helicóptero de la guardia costera sobrevuelan la embarcación para comprobar que no existe derrame TBCN Lucio García Estrada y es increíble hasta donde puede llegar el ingenio del ser humano para delinquir en Colombia gracias a un operativo policiaco se pudo descubrir la forma en que los traficantes de fauna silvestre transportan a los animales principalmente aves obviamente todas las especies viajan en condiciones inhumanas pero hubo un caso en específico que impactó a las autoridades y a cualquiera de nosotros chéquenselo un loro real fue metido en un envase de plástico muy parecido al de los aceites para autos y gracias a las redes sociales muchos animales se convirtieron en celebridades gracias a sus mañas costumbres y habilidades estos perritos y gatos fueron conocidos en todo el mundo los dueños de estos animalitos aprovechan el gran escaparate que representan las redes sociales para subir los videos de sus mascotas y aquí en TBCN Ambientales les presentamos los más vistos en el 2012 el primero de ellos es el del gato gruñón un menino que parece no disfrutar del todo los apapachos y caricias de parte de sus dueños ya que aún cuando lo consienten su mal humor persiste los perritos o late cautivaron a todo el mundo gracias a su participación en un reality de la televisión estadounidense donde mostraron su enorme talento para realizar todo tipo de oasias Ugi se ganó el corazón del mundo después de su actuación en la galardonada película El Artista fue tal el éxito del simpático perrito que ya plasmó sus huellas en el paseo de la fama de Hollywood el pandita Chao Libu que nació el pasado mes de agosto en el zoológico de San Diego se convirtió en una celebridad desde su llegada debido a que no sucedía un alumbramiento de banda en el parque californiano desde 2009 Con 838 likes Muro es el perro más famoso en el Facebook gracias principalmente a que su dueño sube constantemente fotos y videos del perrito que gusta de vestir ropita para animales y de chavetear con su patito de hulo Ya sean perros o gatos es evidente que el amor del hombre por sus mascotas y la globalización de las redes sociales permite que estos animalitos sean famosos de la noche a la mañana Saludos especiales a Santiago Nolasco Marco Antonio Brutalex González Roberto Sosa y Andrés González Jorge Ortiz muchas gracias por seguirnos no va a haber repeticiones ni de ambientales ni de Galería VIP pero los recuerdo esto se ve a las 4 de la tarde Galería a las 6 de la tarde y también nos vemos hoy en TBC Noticias Territorio Pásenla ¡Gracias!